Buenas, hoy te voy a enseñar la cosa más básica y más rota de Will Rip, que son los minions, súbditos o winions, como quieras llamarlo. Vas a descubrir el oro, el tiempo que sale entre oleadas, dinero de cada oleada y cómo están compuestas supuestamente las oleadas y cuándo cambian. Estadísticas bases y mucho más. Empecemos con lo básico. Súbdito de cuerpo a cuerpo o melee, acerca de este súbdito que tiene muy poco alcance pero tiene bastante vida. Son bastante fáciles de quitar el agro. El agro es muy fácil, es cuando tú le pegas a un campeón enemigo, el súbdito va a pegarte a ti para protegerle, ¿no? Pues simplemente te mueves hacia atrás unos cuantos metros o simplemente te pones en la maleza y se te quita el agro rápidamente, ¿vale? Golpes que aguanta debajo de torre cuando le está haciendo focus la torreta. Pues en total 5 golpes y si lo quieres matar, que te interesa, son 4 golpes de torreta y uno tuyo o alguna habilidad. Oro que se consigue al matar a este súbdito son 65 y 26 de oro al fallarlo. Obviamente si estás al lado de algún aliado tuyo, pues se está dividiendo, ¿vale? Muy importante el de matarlo, ¿vale? No el de fallarlo, pero bueno, importante. Estadísticas base de este súbdito de cuerpo a cuerpo en cuestión de vida de 473 que mejora cada minuto a 44 de vida, ¿vale? Tiene el daño de 15 y mejora cada minuto 2. Es un daño bastante bajo en comparación al resto del súbdito, pero tiene una velocidad de ataque bastante elevada, ¿vale? Pero como es bastante fácil de quitar el agro, pues compensa un poco. Pasamos al súbdito llamado lanzador. Es como se llama oficialmente para League of Legends en Wild Rift, pero yo también lo suelo llamar caster o mago, ya como quieras llamarlo. Acerca de este súbdito, pues tiene bastante alcance de ataque, pero poca vida. Son bastante difícil de quitar el agro porque tiene bastante rango y se desplaza un poquito y la verdad es que te molesta bastante. ¿Golpes que aguantan debajo de torre este súbdito? Pues en total 3 golpes y si lo quieres matar, 2 golpes de la torreta y luego uno tuyo. El oro que se consigue al matar a este súbdito son de 40 y al fallarlo son de 16 de oro. Obviamente es el súbdito con menos oro que se va a poder ganar, pero ya veréis que hay truquito porque este súbdito se puede ver muy poco, ¿vale? Si se hacen bien las cosas. Las estadísticas bases de este súbdito es una vida bastante baja de 296 que mejora por minuto a 16, ¿vale? Luego tiene un daño base bastante elevado más que el de melee o el de cuerpo a cuerpo de 26 y que mejora por minuto unos 4. Obviamente pega bastante, aunque no tiene tanta velocidad de ataque como el otro, pero pega bastante, ¿sabes? Porque como tiene rango y dar te va a dar esos hits que no te tendría que dar el de cuerpo a cuerpo. Pasamos al súbdito llamado Cañón. Oficialmente se llama de Asedio, pero a mí no me gusta. También se puede llamar Cannon o alguna de Arena of Valor también lo llaman Catapulta. Acerca de este súbdito pues tiene muchísimo alcance y mucha vida. Son ideales para tirar torretas. Golpes que aguantan este súbdito al estar cogiendo el agro de torretas son en total 9 golpes, o sea, muchísimo. Y si lo quieres matar, pues son 8 golpes de la torreta y luego uno tuyo. Que este Minions es súper importante para hacer cualquier tipo de dive, asedio, para tirar torreta o lo que queráis. Este Cañón es súper importante en cualquier faceta del juego. El oro que se consigue al matar a este súbdito son de 85 de oro y luego 34 al fallarlo. Obviamente si estás con algún aliado, mucho menos. ¿Qué pasa? Que con este Cañón tú lo que tienes que intentar es farmeártelo tú y que el enemigo no se lo farmee, ¿vale? Muy importante eso, intentar que el enemigo no farmee porque es mucho oro que se nota mucho la diferencia. Estadísticas base de este súbdito, pues tiene una vida base de 828 que mejora al minuto unos 40 y luego tiene un daño de 45 que cada minuto mejora en 5. Quiera que no, es un campeón que es de rango, aguanta mucho porque tiene mucha vida y tiene un daño base muy fuerte. Intentar no pelear cuando haya algún tipo de Cañón en el enemigo, si estáis haciendo algún 1 vs 1 o 2 vs 2 o lo que sea, ¿vale? Porque pega mucho y aguanta mucho, pero si lo tenéis vosotros, intentar pelear porque quiera que no es una ventaja considerable. Vamos ahora con el último Minion, Súper Súbdito o Winion, como lo quieras llamar. Acerca de este Súper Súbdito, pues tiene muy poco alcance, o sea, es un campeón de cuerpo a cuerpo, pero tiene muchísima vida y muchísimo daño. Una vez que aparece es una constante presión para los enemigos al tener que defenderlo y pueden tirar en eso enemigo con unos cuantos fácilmente si se le da la oportunidad, ¿vale? Importante eso porque eso se llama un Winions. El oro que se consigue al matar a este Súper Súbdito, pues obviamente al ser más tocho, pues el oro es más tocho, es de 120 de oro al matarlo, ¿vale? Y 48 de oro al fallarlo, no me lo falles, no me lo falles, que son 120 de oro. Estadísticas bases de este Súper Súbdito, pues tiene una vida base de 800 que mejora a 90 por minuto, ¿vale? Es una locura. Luego el daño es de 150 y que mejora a 12 por minuto. Y luego tenemos una peculiaridad que no lo tienen los demás súbditos y es que la defensa mágica mejora. En base tiene 0, pero por cada minuto 20 se mejora. Es bastante heavy para los magos, para los ADK como yo, a mí me da igual. Ahora, ya que te he explicado el tema de los súbditos, de cómo es individualmente, vamos a agruparlo en oleadas, ¿vale? Este tipo de oleada lo vamos a llamar N, ¿vale? Porque es normal, es la más estándar que existe en Will Ring, ¿vale? Que es el, bueno, básicamente la primera oleada que nos empezamos, ¿no? Pues bueno, empezamos con dos cuerpo a cuerpos y dos lanzadores, ¿vale? En total vamos a generar, sin fallar, los minions 210 de oro, ¿vale? Casi como una kill de 300 de oro, ¿vale? O sea, importante el dato del tipo de oleadas y el oro, ¿vale? Muy importante porque casi si farmeas dos grupos de oleada N, conseguirías más de una kill de oro, ¿vale? Muy importante. Ahora pasamos al tipo de oleada que la voy a llamar C, ¿vale? Cañón. Que es porque tenemos dos cuerpo a cuerpos, un lanzador y un cañón, ¿vale? En vez de tener dos lanzadores vamos a pasar a tener un cañón. En total vamos a conseguir 255 de oro, más que la primera de oleada. Estas oleadas al principio no las vamos a ver mucho, pero luego veréis que las vamos a ver bastante. Pasamos ahora al tipo de oleada D. La he llamado así porque es de doble cañón. Así que vamos a tener dos súbditos de cuerpo a cuerpo y dos súbditos de cañón, ¿vale? Esta es la oleada que vamos a generar muchísimo oro, ¿vale? Vamos a generar una kill de 300 de oro, ¿vale? Muy importante. Ahora sabréis cuándo se generan este tipo de oleadas y cómo y tal. O sea, voy a explicarlo tranquilamente. Ya sé que es mucha información. Pausar el vídeo si queréis e ir mirándolo tranquilamente porque luego va a venir algo que va a influir mucho, ¿vale? Vamos ahora al tipo de oleada de los súper súbditos. Lo voy a llamar S de súper, ¿vale? Está compuesta esta oleada de un súper súbdito, un cuerpo a cuerpo y dos lanzadores. Si os fijáis ganamos 265 de oro. No tanto que la doble de cañón, ¿vale? Importante saber eso. Esta oleada, recordemos que la de súper súbditos se genera matando, bueno, destruyendo la torreta de inhibidor del equipo enemigo o que te lo destruyen a ti. Pasamos a la oleada de súper súbditos OP. La voy a llamar W de Wim. Si es tanto Wim para el enemigo o Wim para ti, ¿vale? Porque esta oleada está compuesta por todos los súbditos del juego. Un súper súbdito, un cuerpo a cuerpo, un lanzador y un cañón. Están todos. Es la única oleada que están todos los minions. No se repite ninguno. Aparte, esta es la oleada que más oro se genera, que es de 310 de oro, ¿vale? Importante saber eso. Tiempo de reaparición de las oleadas. Vamos a estar desde el minuto 0 hasta el 2,5, ¿vale? Vamos a tener doble wave de neutral, ¿vale? Doble N. Y luego vamos a tener una de cañón, ¿vale? Una C. O sea, vamos a tener una de normal, una normal, una de cañón, una de normal, una de normal, una de cañón. Así, ¿vale? Hasta el minuto 2,5. Reaparecen las unidades, o sea, las oleadas se respawnean cada 25 segundos las oleadas. El tiempo de llegar, por ejemplo, a la línea de medio son de 15 segundos, ¿vale? Y las líneas laterales, o sea, la calle del dragón o la calle del Nashor, 23 segundos. O sea, que cuando llegan a línea es cuando se va a respawnear la siguiente oleada aproximadamente, ¿vale? Muy importante saber este dato. Aparte de que, justamente, esto se va a repetir N, N, C, N, N, C, ¿no? Pues tú, en la N, N, o sea, en la segunda N, tú quieres pulsar rápidamente para que en la C estés tú en base. Y llegar a línea cuando la torreta de, o sea, el cañón, o sea, la wave de C, esté ya en línea, ¿vale? Para no perder ningún tipo de minion. Vale, ahora desde el minuto 2.5 hasta el 4.10, la wave es totalmente diferente. Ya no va a ser doble N y una C, sino va a ser N y C. Todo el rato, N y C. Hasta el minuto 4.10. Reaparecen cada 25 segundos de la oleada y el tiempo de llegar es el mismo. Pasamos ahora al minuto 4.10 hasta el 10.40, o sea, unos 6 minutos y medio aproximadamente, ¿vale? Vamos a tener los mismos tipos de oleadas, N y C, o sea, normal, y de cañón. Y la única diferencia es que reaparece cada 30 segundos la oleada. ¿Por qué hace esto Will Rift? Básicamente, para que te puedas mover rápidamente a los objetivos y no pierdas tanto FARC, ¿vale? O sea, tú puseas rápidamente tu línea y te vayas al objetivo o simplemente puseas tu línea y te muevas rápidamente a otra línea a generar presión. Porque tienes unos 5 segundos de margen, a diferencia de esos de los minutos anteriores, para hacer lo que quieras. 5 segundos en Will Rift es muchísimo, es una harta. Vale, pasamos al minuto 10.40 hasta el 11.50. Es un minutito, pero ya empieza a cambiar. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado anterior? Simplemente que reaparecen cada 25 segundos. Importante el dato, ¿eh? Ahora va a haber un cambio. Porque las oleadas son N y C. N y C. Sigue estando igual. El tipo de oleadas son iguales. Desde el 11.50 hasta el 12.15 tenemos ya una diferencia bastante notable que tenemos las Weights D y C a la vez. Es decir, una oleada D, una oleada C, una oleada D y C. ¿Vale? Así en todo el rato, ¿vale? O sea, esta oleada D es una que se genera muchísimo oro, ¿vale? Es muy importante tenerlo en cuenta, ya que a partir de ahora vais a estar farmeando 300 de oro cada vez que salga una Weight D, ¿vale? Vale, importante eso. Pasamos ahora desde el minuto 12.15 hasta terminar la partida, ¿vale? Vamos a tener torretas de doble D y C, ¿vale? Doble Cannon y C. O sea, D, C, D, C, todo el rato, ¿vale? Pero ¿qué pasa aquí? Simplemente que el cambio es que aumenta la velocidad de movimiento por minuto, ¿vale? Tiene unos stacks máximos, pero cada vez van a llegar muchísimo antes a línea. Lo que va a generar que esas oleadas vayan a ir muchísimo más rápido si tengas la posibilidad de limpiarlo antes y poderte mover rápidamente porque van a venir enseguida. O simplemente para tirar las torretas de inhibidores más rápido que si fueran con el tiempo estándar de línea, ¿vale? Vamos ahora a pasar a cuando tiras la torreta de inhibidor del enemigo cuando te tiran a ti la torreta de inhibidor que vamos a generar oleadas de W y de S. Las W es la más cheta y la más dura en la que obviamente generamos más oro si lo farmeamos, ¿vale? Y la de S es la que vamos a conseguir no tanto oro como por ejemplo la de doble canon, ¿vale? La de doble canon era 300 de oro, esta conseguimos 265 apros, ¿vale? Obviamente si estamos a partir del minuto 12 y estamos farmeando este tipo de oleada de S, vamos a perder oro. Así que importante saber el dato. Aparecen al mismo tiempo que las demás líneas si estás al... o sea, si lo de los 25 y 30 segundos y tal, ¿vale? Luego, el tiempo de llegar también depende del tiempo de la partida, ¿vale? Como los minions normales a partir del minuto 12 ya empiezan a coger ese bufeito, ¿vale? Espero que te haya gustado y aprendido muchísimas cosas. Sé que te ha explotado la cabeza, lo sé porque yo haciéndolo también me exploto la cabeza para enseñaros cómo y cómo hacerlo, ¿vale? Parece una tontería, pero enseñar es más difícil que saberlo, ¿vale? Estas son cosas básicas, digo básicas porque esto hay que saberlo, ¿vale? Son súper importantes y el control de oleadas ya te digo que te va a dar la partida. Es algo que es lo más tocho y lo más difícil de gestionar. O sea, una cosa es saberlo pero ahora tienes que gestionarlo y saber cómo usar lo que te acabo de enseñar, ¿vale? Yo te enseño a pescar, no te doy el pescado ya vendido, ¿vale? Así que disfruta con la cabeza y con el dolor de cabeza y nos vemos en la grieta del invocador.